Bueno, mis muchachos, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido un fin de semana muy divertido, que hayan pasado en familia, que la familia haga la parte más importante de nuestras vidas para todos, para todos, debe ser una parte esencial. Entonces, hoy quiero hablar muchos, muchos temas, demasiados temas y quiero que me presten mucha atención y si van tomando notica, chévere, muy delicioso. Bueno, quiero agradecerle, pues vaya el saludo a la profesora Verónica, a la profesora Viviana, que nos está acompañando el día de hoy, al gran hermano, que es la profesora Viviana Palencia, que nos está acompañando el día de hoy. Son mi equipo de trabajo, quiero agradecerles infinitamente por su compañía. Vamos inicialmente, vamos cada uno a cerrar de manera voluntaria su micrófono para que escuchen mi armoniosa voz. Les cuento. Muchas cositas que les tengo que contar. De pronto me despalomo, entonces es mejor decirse las de una vez. Recuerden mis muchachos, mis respetados estudiantes, que el 30 de octubre, 30 de octubre, un día antes de que vamos a cantar Triki Triki Halloween, tenemos que entregar entonces las guías. Sí, ese 30 de octubre, debemos tener ya las solucionadas, esas guías. Aunque hay muchas que me dicen, ah, profe, estaba tan chévere esa guía de matemáticas que yo ya se la mandé. Y sí, he tenido muchos, muchos estudiantes que me han mandado ya guías, los felicito. He visto muchas cosas. O sea, yo pienso muy en positiva. Ya he visto que hay muchos estudiantes que cogen y mandan en una sola guía todas, todas, todas las actividades. Chévere, esos son de los leones de mi manada, ¿cierto? Profesor. Lo primero. Sí, cuéntame. Yo en este momento estaba, cuando, antes de la clase yo estaba haciéndola de matemáticas. Sí, está muy fácil. Bueno, segundo, he visto compañeritos que no habían empezado como a utilizar que la reglita, que los, que los lápices de colores, que, y ya es que que lo están utilizando. Eso me encanta, me fascina, me fascina que lo estén haciendo. Es que parte de ser niño, es verlo, la vida llena de colores. Así, de un montón de colores y que se combinen. Eso es chévere, ¿sí? Entonces, muchas gracias a sus compañeritos, a sus compañeritas que están enviando. Hay unos compañeritos que me envían unos mensajes más lindos. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar todos los micrófonos, chiquillos. Entonces, como les venía diciendo, ya el otro mes va a haber algo, algo raro que nos va a pasar y es que vamos, no nos vamos a ver dos semanitas, dos semanitas, que la Secretaría de Educación no es que, ¡ay, profe, nos vamos para vacaciones! No, esas vacaciones vienen es en noviembre, ¿sí? Perdón, en diciembre. Pero entonces, la Secretaría de Educación, para que nosotros los profesores nos reorganicemos, organicemos mejor el material y todo eso, a ustedes los vamos a parar dos semanitas, dos semanitas. Yo les estoy avisando con anterioridad, o el profesor o profesora titular les va a estar diciendo, para que estemos pues como bien al pendiente. ¿Cuál sería la idea? Hombre, o usted coge esas actividades y las hace ya, o las va haciendo así a cuenta, agotas, despacio, sin agotarse, sin cansarse. Sí, esa es la idea que vamos haciendo, que no olvidemos nuestra responsabilidad. Yo quiero, voy a hacer aquí un paneo, el paneo es que voy a verlos a todos, quiero ver, sin gritar, solo levantando la manito, o la manito virtual, quiero ver los niños y las niñas que han hecho sus actividades por los talleres, que han hecho sus talleres, que vienen a las clases y que eso no ha generado ningún cambio. Que, ay no, horrible, y no me van a arrancar los pelos uno a uno. ¿Quién ha sido ese? A ver, ¿quién ha sido ese? ¿Quiénes han sido? ¡Wow! ¡Uy, qué montón! Muy bien, Valeria. Esos son, muchachos. Eso quiere decir dos cosas, y se los voy a contar. La primera, que ustedes son muy disciplinados con ustedes mismos. Tienen mucho autocuidado y les gusta el aprendizaje. Eso es lo primero. Y lo segundo, y muy importante también, es que imagínense, muchachos, que una persona, que haya, o sea, después del 20, después del 20 de marzo, a todos nos cambió las ideas. A todos, a todos, absolutamente todos. A sus papás, a su mamá, hasta a sus abuelos que salían a dar la caminadita al parque. Entonces, a ellos ya les cuento. El que haya asimilado y no se haya puesto, ¡ay, qué tristeza! El mundo se va a acabar. No. Esas personas, y que usted sea capaz, en este momento, usted tiene la posibilidad de hacerse un curso virtual. ¿Sí? Hagan un curso virtual. Dígale a esa mamacita hermosa que Dios le dio. Dígale, ¿sabe qué mamacita? Yo quiero un curso, por ejemplo, de guitarra. ¡Ay, mamá! Yo soy capaz, en YouTube hay muchos, muchos tutoriales. ¡Amá! Yo quiero hacer un cursito de guitarra. ¡Y qué chévere! ¡Amá! Yo quiero hacer un curso virtual, por ejemplo, de pintura. ¡Amá! ¡Qué chévere aprender inglés! ¡Ja! Ese inglés como es de una materia de chévere y como se necesita, mamá. Entonces, vayan pensando, vayan pensando en que ustedes... ¡Rofé, hola! ¿Sí me escucha? ¡Ay, fuerte y claro, querida! Pero entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pensar en un curso virtual. No vamos a hacer el de natación, porque lógicamente no se puede, ¿cierto? El de natación no se puede. Pero sí vamos a hacer un curso en el cual nosotros podamos ver el profesor en pantalla y nosotros tener esa autodisciplina. Es que yo veo aquí un montón de caritas. Aquí veo a un montón, un montón, un montón de caritas que han sido juiciosísimos entregando sus trabajos, que han sido juiciosísimos viniendo a clase, que han sido juiciosísimos viendo ahí su clase, tomando su nota, sacando su lapicerito y aprendiendo. Entonces, usted es capaz de hacer un cursito virtual, ¿sí? Eso yo se los digo con mucho cariño. Aprendan a hacer otra cosa diferente. Imagínese, si uno no sabe, por ejemplo, hacer dibujos en manga. ¿Cómo sería de chévere meterse a un curso en YouTube y hacerlo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este momento estoy estudiando. El profesor Hernán terminó de estudiar hace dos años, pero imagínese, tan viejito y todavía sigue estudiando. Ahora usted que es joven se puede mucho más. Entonces, muchachos, hay que pensar que esto es una fortaleza que Dios nos dio en su momento. Listo. Bajamos la manito y vamos a ver entonces la clase. Mis compañeras están de acuerdo con lo que les estoy diciendo a los chicos. Claro que sí. Completamente de acuerdo, profesor. Sí. Bueno, mis muchachos. O sea, por ejemplo, el curso de fútbol no lo pueden hacer ahí porque es que rompemos la loza de la casa y ahí sí, pues, no, 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 no. Es como la idea. Listo. Bueno, vamos entonces. El día de hoy voy a mostrarles algo súper especial. Vamos a verlo en la actividad. Vamos a ver un vídeo. Vamos a quitar las ideas. Me dijeron que quién es. A ver, levanten la mano. Entonces, otra vez los que ya terminaron el de matemáticas. Levanten la manito. ¿Quién lo hizo ya? ¿Quién hizo ya toda la actividad de matemáticas? Pero van haciendo. Ahora, ¿quién está haciendo? Eso, Ángelo. Yo. ¿Qué es lo que se me dio arriba? Muy bien, Pipa. Profe. Yo la estoy haciendo. Profe, yo todavía no la he hecho. No la he hecho. Profe, yo ya la hice. Profe, yo ya la hice. Profe, yo todavía no la había hecho. Listo. Yo ya la hice, profe. Muy bien. Ambiental. Profe, yo voy por la mitad. Muy bien. Voy a cerrar. Van a cerrar voluntariamente los micrófonos. Profe, yo hace unos días les había dicho a ustedes, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que las, que las divisiones, ¿sí? Esas divisiones tenían una particularidad muy especial. ¿Y qué era eso de particular? Lo particular es que era una, una división, que el fraccionario era una división. Hace que días les mostré un montón de fraccionarios. Nos divertimos, partimos cosas, hicimos, hicimos análisis de que era un fraccionario y todo eso. Pero entonces ahora vamos a, a entender esto que es una división. Dividir, sencillo. Dividir es partir exactamente un, una unidad, ¿sí? Si yo me, si yo tuviera que compartir mi tarrito de agua con alguien, no me gustaría ni, ni, ni darle menos, ni darle más. No, uno lo consume mitad y mitad, según lo que, lo que se vaya haciendo, ¿sí? ¿Cuáles son los conocimientos básicos? Los conocimientos básicos que yo debo tener para la división son dos. Y ahí sí, voy a, voy a, voy a ver manitos, a ver, voy a dejar de compartir aquí y voy a, hacer. ¿Quiénes? Levantando la manito. ¿Quiénes se saben ya todas las tablas de multiplicar? Todas las tablas. Muy bien. Ahora, bajamos la mano. ¿A quiénes se les presenta la dificultad con una o con dos tablitas? Levanta la mano. ¿Que se les presenta la dificultad con una o con dos tablitas? Muy bien. O sea, que eso está fácil de solucionar. ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién? Ni una tablita. Ese, ese sí me gustó. Ni una tablita se saben. Muy bien, muy bien. Entonces, recordemos entonces que es un conocimiento de resto y de tablas de multiplicar. Que esas ya los habíamos visto en clases anteriores. Listo. Bueno, este está, voy a seguir compartiendo. Entonces, aquí les voy mostrando. En el problema uno, en el colegio algunos profesores se han quejado de que no hay suficiente material. Y por eso han reportado, ahora sí, no hay suficiente material. Y por eso se han repartido 18 cajas de gomas de borrar a partes iguales entre nueve clases. ¿Sí? Entonces, si yo no me lo sé, si yo no me sé de esa tabla, bendito sea mi Dios, si yo no me sé de esa tabla de nueve, antes de empezar a solucionar, me la escribo, me la escribo ahí al lado del programa. Hernán, espérate, espérate, ¿qué? Está silenciado. Sí, está silenciado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, empiezo y hago mi pastelito. Pero yo lo hago mental, entonces empiezo a escribirlo ahí al lado de la hojita, nueve por una, nueve por dos, 18, nueve por tres, ta, 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 ta. Y lo voy terminando. Pero la idea es de que yo tenga esa guía. Entonces voy y busco por allá, dentro de esas tablas de multiplicar, ¿por qué número me daría a mí multiplicar nueve para que se me acerque a dieciocho? ¿Sí? Sin sobrepasar. ¿Sí? Hay algunos papás, y yo quiero que hagamos este análisis. Profe, hay que multiplicarlo por dos. Por dos, correcto. Hay algunos papás que me dicen, profe, hay muchas formas de que usted haga la división. Y me preguntan, profe, ¿a usted cuál más le gusta? Y yo le digo, no mi querido papito, no mi querida mamita. O sea, la idea es de que el estudiante se amañe de una manera. Es como si yo le digo a usted, vea, váyase para el parque, suba hasta el parque. El fin es llegar al parque. Si usted se va, pasa por donde el mejor amigo lo recoge, venga, vamos al parque, hagamos este mandado. Pues a usted no le interesa, pues, cómo llegó al parque, sino llegar al parque. ¿Sí? Ah, y es que yo voy a coger el colectivo porque entonces a usted va a llegar al mismo fin. Eso es lo bueno de la matemática. La matemática es muy chévere por eso, porque a mí me da la posibilidad de hacerlo de cualquiera de las formas. Yo a ustedes les había mostrado, comenzando este tiempo de virtualidad, les había dicho cómo hacer una división. Hoy les voy a enseñar otra, otra formita diferente, pero las dos se pueden utilizar, cualquiera de las dos. Listo, entonces dice aquí, ¿quién me quiere leer qué? Profe, yo puedo leer. No, profe, yo puedo. No, profe, yo puedo leer. Listo, léame, léame. Problema dos. En el depósito de agua que hay al lado de los grandes jardines de mi pueblo, en lo más alto de una colina, colina que está ahí para que haya suficiente agua para los riesgos. 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 Solo quedan 56 litros de agua. Si se reparte toda en recipientes de 8 litros cada uno, ¿cuántos recipientes se llenarán? Bueno, entonces miremos que cada uno son tanques igualitos, mire, son tanques igualitos. Yo intenté pues como diseñar la actividad que quedaran, que no me dejaran enredar. Entonces, Julieta Viera, me haces un favor, príncipe, puedes abrir el micrófono y leerme aquí, en esta parte donde está sombreada. Puedes hacerlo divina. Este problema es parecido al anterior. De nuevo hay que repartir los 56 litros de agua, un recipiente de 8 litros, que cada uno. Cada uno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dividir. Todo tiene que tener una respuesta. Eso es lo que sucede con las divisiones. Perdón, con todas las operaciones. Es como usted cuando su mamá, cuando su mamá lo manda, usted hizo la cama, usted tendió la cama. Usted sí le dice, sí, su mamá se va a molestar. No, su mamá se va a molestar. Usted tiene que contestar completo. Sí, señora, ya hice la cama. No, no, señora, no la he hecho. Tenía de aquí, escribí la respuesta completa, se llenarán. Y este recinto. Bueno, señor Matías Luna. Mi amigo Matías. ¿Puedes leerme el problema 3? ¿Desea leer para nosotros el problema 3? Adelante, señor Luna. Como todos los domingos, la mañana Ricardo y Catalina han salido a andar por el campo, como están acostumbrados a hacer deporte, van rápido y sin hacer paradas en el camino, sabiendo que la caminada, caminata dura 3 horas, que en total caminan 15 kilómetros, que se han cruzado con 7 personas, a fin de la caminada, a fin de la caminada. Muy bien. A ver, yo veo por aquí el señor Benjumea. Señor Benjumea, por causalidad, ¿tenés micrófono para que me leas este pedacito y la solución, la explicación y la solución? A ver si... Profe, me escucha. ¡Oh! Fuerte y claro. Hay que empezar aclarando que... Profe, puedo leer... Hay que empezar aclarando en este problema que la velocidad se mide en kilómetros por hora. Correcto. Se lee kilómetros por hora y se refiere a los kilómetros que se recorren en una hora. El problema nos dice que recorren 15 kilómetros y que es importante para este problema. Por lo tanto, si en tres horas hace 15 kilómetros, ¿cuántos kilómetros habrá hecho en una hora? Para hallarlo, tenemos que dividirlo. Ha ido a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ojo con esa palabra, Tei. ¿Sabes qué, señor Benjumea? Me encantó como lo tradujiste de una. Kilómetros por hora, me encantó. De una vez, de una vez. O sea, que ya vas adquiriendo un vocabulario superior. Señor Ángelo. Gracias. ¿Dónde está mi amigo Ángelo? Aquí. Yo te leo. Eso. Señor Ángelo, ¿es posible de que me leas, por favor, el problema 4? Sí, profe. Adelante, señora. Problema 4. Raimundo y yo estamos ahorrando para comprar un juego entre los dos y regalárselo a Carmen por su cumpleaños. ¿Qué va a hacer dentro de cinco días? Él ha conseguido nueve euros y yo ya tengo 27. ¿Cuántas veces he ahorrado yo más dinero que Raimundo? Muy bien. Gracias, señora. Señor Ángelo. Con gusto, profe. Mire, vea. Mire, vea qué belleza, vea. A mí me encanta hacerles muñequitos a ustedes y todo eso. Muchachos, pregunta. Ahí hay dos preguntas muy bonitas. La primera pregunta, ¿qué es el euro? ¿Quién me puede contar? Profe, el euro es la moneda de España. De España. Me encanta eso, Ángelo. La sacaste del estadio. Sencillo, la sacaste del estadio. Así. El euro. El euro es una moneda de una de las monedas, de ese país europeo que es España. De Europa. De Europa, correcto. Y viene la otra pregunta. ¿Quién me puede decir qué significa ahorrar? Guardar dinero. Guardar dinero. Profe, guardar dinero en... Guardar plata. Guardar dinero en... Guardar dinero en una casilla. ¿Dónde ahorran... Guardar dinero en una casilla. En un baile. En un tarrito. Y eso se puede hacer para... Para que nosotros necesitemos algo, poder sacar. O sea que entonces si a mí me dan la mesada semanalmente, yo tengo que ir y comerme... Me dan 10 mil pesos, me compro dos hamburguesas de 5 mil. A mí solo. No. No. La ahorro y después cuando ya tenga el porcentaje, puedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustó eso. O sea que la información que le ha brindado mi compañera Mónica en talleres anteriores, veo que les ha servido mucho. Señorita Valentina Castro. ¿Te es posible, princesa, leer cómo se soluciona ese problema? El lenguaje del problema puede llevar a interpretaciones... O... 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 Ay, ¿cómo era? Errónea. Eso. Ya que veces... Veces más o veces menos puede interpretarse como una suma o resta. Pero siempre van asociados a problemas de multiplicaciones o divisiones. En el caso concreto de este problema nos dicen que Raimon ha conseguido 9 euros y que yo tengo 27 euros. Y me preguntan por las veces que he ahorrado yo más que el Raimundo ha conseguido menos dinero que yo. Por lo tanto, la cantidad que tiene 7 euros multiplicada por otra cantidad veces más, tiene que dar como resultado el dinero que tengo yo, 27 euros. Por lo tanto, lo que tenemos, lo que tenemos que hacer es dividir. Muy bien, mi princesa. Bueno, entonces aquí, aquí hay unas prácticas para que ustedes las hagan, lo hagan en espacio, lo hagan en familia. Vamos a intentar, a ver, a ver quién me ayuda con estas palabras, pero ojo. Perdón, sí, ojo y oído. Ojo y oído. Vamos a escuchar a los compañeros. Y si ya no tienen una palabra, ya entonces no la volvemos a utilizar. Dice, busca cinco palabras. Profe, ¿puedo o yo? Que los problemas que leemos son solucionados a través de la división. Regálame uno. Uno, señorita Evelyn. Profe, ¿puedo o yo? Hola, dame uno, 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 uno. ¿Uno solamente? Sí, divino. Partir. Partir. Muy bien, me gustó, me gustó. La voy a complementar con esta. Partir es así. Dame otra. No, profe yo. Profe yo. Suma. Repartir. Profe yo. Suma. Suma. Profe yo. Compartir. Compartir. Dime, dime. Dale, Dilan. Dime, Dilan, dime, dime, dime. Te estoy escuchando. Repartir. Distribuir. Repartir. Distribuir. ¿Quién me dijo esa palabrota? ¿Quién me dijo distribuir? Yo, profe. Profe también fraccionar. Ah, era mi profía. Listo. Profe también fraccionar. Fraccionar, sí. ¿Quién crees que viene de fracciones? Iguales. Prointestinal. Seguir. Profe. F. Ajá. Ajá. Leía. Profe iguales. Mese. Profe mental. Listo. Doce veces. Cerramos micrófonos. Cerramos micrófonos. Entonces dice. Resolve los siguientes problemas. Utilizando la división. Entonces, aquí hay una primera. Primera, pues, que es el de los libritos. Sí. He tardado 24 días en leerme el libro Las Mil y Una Noches. Que son. Hernán. Este es más día. Hola. Qué pena. Déjame que hay una niña, María Antonia, que le silencio el micrófono y vuelve y lo activa, por favor. María Antonia, ayúdame, divina. Mi pequeña, hermosa. Gracias, compañerita Vivi. Bueno, que son dos veces más días que las que ha tardado Juan. ¿Cuántos días ha tardado Juan en leer Las Mil y Una Noches? Eso es un similar como el de la anterior, pues, aquí hay unos ejemplitos muy chéveres. Sí, hay unos ejemplitos muy, muy chéveres. Esta actividad, yo espero que la analice muy bien, porque son unos términos que utilizamos regularmente dentro de la división. A mí más, más, que ustedes peguen la imagencita ahí encima, a mí me interesa más la que hagan la operación matemática. Sí, sí. Que hagan sus cálculos matemáticos, que se adiestren a escuchar esas palabras y que ya no los vayan a sorprender. Mire, que es uno, uno de los, de los muñequitos que hay en vanguardia en este momento. Sí, ya ustedes sabrán, hay más de uno que dice, sí, yo sé quién es. Sí, pero no le vamos a decir a nadie para que, para que no se nos vinagre la actividad. O sea, bueno, vamos a hacer actividades del libro de Ibermar. ¿Qué es lo que me gusta del libro de Ibermar? Me parece chévere, porque es que nos ayuda a recordar, eh, cuáles son las unidades, las decenas, las centenas. Nos ayudan a recordar las sumas, las restas. Veo, por ejemplo, aquí, aquí nos está enseñando, nos está recordando multiplicar por uno, por dos, por tres y todo el rollo, ¿sí? El doble, recordar que es la palabra del doble, recordar la palabra del triple, eh, bueno, y así. Esta, pues, esta, esta partecita, si se las dejo a mis compañeritos, que ellos lo van a hacer. Bueno, listo. Bueno, estas son, pues, como las actividades que tienen propuestas para, para ello. Yo quisiera, vamos a hacer un análisis, porque, muchachos, ustedes saben por qué el uno se llama uno, el dos se llama dos, el tres se llama tres, el cuatro se llama cuatro, el cinco se llama cinco. Pero no me vayan a decir, fue porque mi Dios quiso que se llamara uno. Profe, porque son las cantidades, según la cantidad que tenga. Con sí, con sa. ¿Cómo, profe? La respuesta está como así. Entre medias. Porque la persona que le inventó, le puso su nombre para, como, poner la firma de quien le inventó. Ah, porque le, ah, bien. Ve, está chévere, pero, ahí fallamos. Bueno, y, entonces, voy a empezar el cuento, pues, así. Vamos a mirar, vamos a mirar el piso de nuestra casa. Para indicar el número que existe. Vamos a mirar, en el suelo, el número de, el suelo de nuestras casas. Y voy a poner un ejemplo aquí. ¿Cierto? ¿Sí lo miraron? Más o menos, las baldosas de ustedes, son algo así. Son cuadradas. Entonces, aquí. ¿Sí? Miren. Están así, ¿cierto? Con un montón de esquinitas. ¿Sí o sí? Levanten la mano y le diga, sí, que lo vio así. Que son con un montón de esquinitas. Sí. Sí. Esas esquinitas. Sí. Sí. Miren, se llaman ángulos. Entonces, dice, ¿qué es un ángulo? Ah. Una línea que tiene un corte y se junta con otra. Sí, profe. ¿Sí la miramos? Vamos a cerrar micrófonos, cerramos micrófonos, cerramos micrófonos, cerramos micrófonos, cerramos micrófonos. Y dice, Hernán va a volver a repetir la información. Es una línea que tiene un punto de corte y aquí esta unión va con otra línea. Eso es un ángulo. ¿Sí o sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Clarísimo. ¿Sí o sí? Bueno, entonces, ahora yo voy a hacer aquí un numerito. Anteriormente, anteriormente, se escribían los números según la cantidad de ángulos que tuviera. O sea, los números vienen según la cantidad de ángulos que tiene cada uno de esos numeritos. Entonces, les voy a mostrar aquí uno chévere. Voy a sacar este marcadorcito que aquí sí, con este sí se ve, con un lapicerito, ¿no? Ustedes miren. Miren este. Este angulito, usted ya lo conoce, se llama, este numerito se llama 1. Si usted nota aquí, el número 1. Tiene una esquina. Tiene una esquinita, tiene un ángulo. Un ángulo. Sí o sí. Ustedes, anteriormente, los números 1, donde pasara, los veía así. Y lo representa, pues, por el elementico que vaya a ser. Entonces, usted coge y hace su, por ejemplo... Ah, este me quedó feo. Este fue con infarto al miocárdico. Un corazón, ¿cierto? Un corazón. ¿Qué lo vieron? ¿Sí o sí? Ahora bien. Ojo, pues, que cada uno... Tiene una esquina. O se va a ir chancletiao y pantalonetiao a buscar un lápiz y una hojita. Entonces, ¿cómo era el dos? Y ya es por eso. Entonces, yo digo... Bien, perdón. Yo digo, no. Eso no es que Hernán lo dijo. Eso viene muchos años atrás. Miren el dos, cómo venía. Como una zeta. Un ángulo. Y este. O venía así. Mire, vea. El dos también venía así. ¿Sí lo vamos analizando? Dos ángulos. ¿Sí o sí? ¿Cierto que está fácil el tema? Sí. Pregunta. Sí. No, pero no está fácil, sino re fácil. Re fácil. Entonces, ¿cómo sería? Mega fácil. Listo. Miremos cómo sería el tres. Re fácil. Dígame, ¿cómo sería el tres? ¿Cómo sería el tres? Hágale pues, muchachos. Vamos a buscar. Hagan el gráfico. Hagan el gráfico y lo muestran en cámara. Y el que esté bueno... No sé si mis compañeras me pueden ayudar. Tres ángulos. ¿Cuál fue el tres? Era un tres palo. No sé. El tres debería que se la sí vea. ¡Ay, Felipe! ¡Ey! Mira el de Bengúmea. Mira el de Bengúmea. Míralo, velo, 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 velo. Eso es una belleza. Señor Bengúmea, se lo voy a poner... Déjalo quieto. Quédate quieto. Muchachos, vean la belleza. ¿Ya lo están viendo? ¿Cómo quedaría el tres? Aquí, si él se... Aquí hay un ángulo. Aquí hay otro ángulo. Y aquí hay otro ángulo. ¡Uy, qué bello! ¡Ero, vea, sí! ¡Ero, vea, gracias! Gracias, me encantó su trabajo. Profesor, ¿así cómo están? ¿Ustedes sabían eso, muchachos? ¡Ero, vea, sí! Muy bien, Alexander. Ahora sí. Vamos. El cuatro. El cuatro. El cuatro. Estoy mirando, estoy mirando. Estoy buscando a mis estudiantes que están rayando, que están mirando a ver cuántos... Que le den cuatro ángulos. Que le den cuatro ángulos. Cuatro, cuatro, cuatro. Vamos. Piensa, piensa. Que me dé cuatro ángulos, que me dé cuatro espaciecitos. Vamos, vamos. A ver, yo veo. Y cuéntenos, cuéntenos. No me puedo repetir. No me puedo repetir. Porque es que se me había salido de la clase. ¿Ah? Evelyn, quédate quieta. Que te voy a proyectar para todo el mundo. Que si me puedes repetir que se me había salido de la clase. Tranquilo, ahí estamos, vea. Sintonizados. Mire pues el que hizo Evelyn. Mire pues lo que hizo Evelyn. Entonces Evelyn hizo aquí un ángulo. Profe, usted no está mostrando la pantalla de ella. No, ahí no se ve ella. Profe, ¿sabes usted? No se ve Evelyn. No se ve Evelyn, profe. No se ve. No se ve. Evelyn. Pero no me escucha. Sí. No se ve. A ver, muésteme. No se ve. No se ve así. Muésteme en otro cuatro. Muésteme en otro cuatro. Vamos, vamos. Profe. Sí. Bien, Pipe. Muy bien, Ander Felipe. Sí, profe. Muy bien, amigo. Mira el mío. Es cuatro. Mille. Lo veo así. Libero. Profe, entonces se queda bueno el cuatro. Ahí va uno. Ese está bueno. Lo veo así. Bueno. Lo sé. A ver, yo veo a Valentina. Mira el mío. Mira el mío. Mira el mío. A ver, yo veo. ¿Qué tal? Mira el mío. Cuatro ángulos. Pamplina. No puede ser más. Cuatro ángulos. A ver si nos quedó claro cómo es el concepto de ángulo. A ver, yo busco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Profe. Este cuatro que le voy a mostrar yo. Muy bien. Voy a mostrarles. Profe. Voy a mostrarles uno. Mire pues este. Profe, mire mío. Ahí tiene cinco. Profe, está silenciado. Profe, no se le ve. Ya, profe. ¿Sí lo ven? Profe, no se le ve. Profe, no se le ve. Tres. Cuatro ángulos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Una así y una patita. Cuatro ángulos. Uno, dos, tres. Por eso se llama el número cuatro. Vamos con el siguiente. El cinco. Profe, venía ahora pero tenía una patita. Profe, mire. Yo soy acostumbrada a hacerlo así. Profe. A ver, ¿quién me dijo profe? Muestre. Profe. Profe, mire mío. Cinco. Evelyn, ese cinco estaba grandito. Y antes eran cuadritos. Líber. Profe, mire. Un, dos, tres. Líber. Líber, cuatro. Cuatro ángulos. Profe, mire mío. Profe. Profe. Cuatro. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Profe. Benjumea, espérate, espérate. Yo miro el de Benjumea. Espérate de mi muchacho. Uno, dos, tres. Uno, dos. Profe, mire. Cuatro. Cinco. Mírelo ahí. Profe, mire. Si están viendo el de Benjumea. Ve todo el grupo del de Benjumea. Profe, mire. Profe, mire mío. Profe. Profe, mire. Profe, mire. Profe, mire. Profe, mire. Yo lo mire. A ver. Muy bien. Muy bien. Voy a mostrarles este. Voy a mostrarles este. Voy a mostrarles este. Mire, muchachos, que es que las cosas en la vida no son... Profe, ¿sí? Esperen un momentito. Un momentito, chicos. Miren esta belleza. Yo creo que los papás que nos están acompañando también están sorprendidos sobre eso. Ahí los papás, dígame, pues. Hernán, yo ya lo sabía, ¿sabes? María, eso era el pan de cada día, mijo. Mi mamá no lo sabía. Ay, qué chévere. Profe, así. Sí, sí. Muy bien. Profe, así. Teruel, muy bien. Julieta, muy bien. Profe, así. Profe, mire el mío. Profe, así está bien. Sí. Ojo, que cada ratito viene un... Profe, así. Profe, así. Profe, mire. Sí, sí, sí. Muy bien, Camila Vélez. Sí me felicito. Camila, sí me felicito a lo que le hace la manicura. No. Profe, así. Es la mamá. Sí, señor. Ay, mamá, qué bien. Todo es mío. Muy bien, muy bien. Todo es mío. Muy bien. No, mira el mío. Y vamos a hacer el seis. Seis. Profe, mire el mío. Profe, mire el mío. Profe, mire a mi seis. Profe. Seis. Profe, a mi seis. Pero es que yo estaba haciendo el mío también. Profe, a mi seis. 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 Miro, miro. Evelyn. Profe. Profe, mire. López, mire mi seis. Mírenme seis. Mírenme seis. Mírenme seis. Mírenme seis. López, mírenme seis. ¡Mire mi seis! ¡Mire mi seis! ¡Luciana, muéstrame! ¡Señorita! ¡Rofa! ¡Rofa, mira mi seis! ¡Samuel Toro, muéstrame! ¡Mire mi seis! ¡Rofa, mira mi seis! ¡Mire mi seis! ¡Rofa, está bien así! ¡Baby, muéstrame! ¡Muéstrame tu trabajo! ¡Miré mi seis! Profe, miren mis seis. Chévere, chévere. Ya ha mejorado. Profe. Mire Miguel Ángel Martínez. Profe. Pro. Hay muchachos. Profe, ve a mis seis. Muy bien, Vivian. Profe. Muchachos, se nos creció el enano. ¿Cómo vamos a hacer el siete que tenga siete ángulos? Ay, Pamplina. Profe, pero se nos muestra el siete. Profe, así. Profe, así. Profe, así. Profe, mire. Profe, mire el de Alexander. Profe, mire el de Alexander. A ver, yo miro. Pro, mire el mío. Sí está bien. No, el mío. Sí está bien. Usted tiene que saberlo. Ey, vive. Profe, el mío. El mío. Profe, el mío. Profe, el mío. Profe, el mío. Profe, míre el siete. Profe, míre el mío. El mío. No. Liber, chévere, chévere. Sí. Sí, tiene los siete. Profe, míre el de Alexander. Profe, mire. A ver, pregunta. Una pregunta. Profe, es decir. Se llama cero. ¿Por qué no tiene ningún ángulo? No tiene ningún ángulo. Porque no tiene ningún ángulo. Ya se lo aprendieron. Si ve que es que esta materia, bendito sea mi Dios, tan buena que ya no tiene el colegio. No tiene ningún ángulo. Ningún ángulo. Muy bien, muy bien. No tiene ángulo. Se tiene cuatro. Profe, vea mi cuarto. Les voy a mostrar para la... Voy a mostrar. Y me equivoqué. Voy a mostrarles cómo tenía siete ángulos. A ver, yo miro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? A ver, a ver, a ver. Dime un segundito. Véalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Este de acá afuera. Les vuelvo y cuento. Uno de acá arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muchachos, ya va a ver. Es que los números no es que se llamen así porque es que sí. Sí o sí. Porque son como que... Como tapabas. Pero así... Profe, la puede volver a mostrar. Papi María. Claro. Claro, campeón. Bueno. Gracias. De nada. Y no es el único. Hay otras... Hay otras formas de hacerlo. Tiene que dar... Siete ángulos. Y ya hoy estamos comprendiendo... Pero no me veo. Mire, tengo la... Tenemos... Vamos comprendiendo que es un ángulo. Y vamos comprendiendo por qué los números se llaman así de esa manera. Tan chévere. Profe, me pueden mostrar el cuatro. Tres del triángulo. Y uno de acá afuera. Gracias, profe. De nada. Vamos a pensar. Porque es que... Cada semana vamos a sacar algo particular. Vamos a sacar una cosita como particular. Como algo como... Como salido de tono. Vamos con el ocho. Ay, 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 ay. Corchados. Corchados todo el mundo. Corchado, corchado. Rofe, mire. Profe, mire el mío. Bien, qué bien. Bien, Julieta. Ese está muy chévere. Señorita Julieta. Nosotros niños no van a salir en silencio. Profe, salgo a este día. Profe, mire el mío. A ver, yo miro. Yo me salgo de este grupo. Profe, mire el mío. Hey, Liber. Está muy chévere ese también. Uno, dos, tres. Ahora la cámara está acá. Profe, al mío. Ay, Alexander. Chévere. Chévere ese también. Profe, yo, María Ángel. Profe, ve al mío. Ahí yo veo a mi princesa, que es que yo tengo dos papás. Profe, ve al mío. 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 Anthony, chévere. Profe, ve al mío. Evelyn. Wow. Señor Villamizar, ¿qué fue eso que hizo? Profe, ve al mío. Vamos a ver si me lo puedo. Ay, mira este hombre lo que hizo. Ay, qué bien, señor Villamizar. Me encanta eso que hizo. Profe, mire el mío. Profe, ve al mío. Me encantó. Muy bien, buenas ideas. Eh, están teniendo muy buenas ideas. Profe. Profe, mire el mío. Sí, muy bien. Señor Benjumea. Profe, mire el mío. Sofía Aguilar, muy lindo. Profe. Matías, muy bien. Profe, mire el mío. Líber, muy bien. Estamos mirando todos, estamos así mirando. Hay abuelos de palo. Yo ya los tengo hechos hasta el nueve. A ver. Ideas para el nueve. Profe, mire. Y las palo, no, mire. Profe, mire el mío. Profe, mire el mío. Ey, Líber, qué es eso. Uy, qué chévere. La abuelita tiene las ocho y el palito son nueve. Profe, mire el mío. Líber, qué bacanería. Profe, lo que no sé es cómo se hace el nueve. A ver. Profe, mire el mío. Profe, hice ese nueve con las mismas matemáticas con las formas geométricas. Porque la abuelita tiene ocho lados. Es una forma. A ver. Profe, mire el mío. Profe, el mío. Profe, la abuelita es como un cero. O sea, que la abuelita. No, el mío, por favor, mírelo. Porque es un cero. A ver, ¿dónde está mi niño, María? Profe, yo ya tengo el nueve. Yo los tengo todos. Profe, la abuelita es como un cero, entonces no tiene ángulo. Profe, mire el mío. No tienen que gritar, muchachos. Profe, mire el mío. Ey, Samantha, ¿qué es esa belleza? Samantha, puedes enfocarlo. Profe, mire el mío. Profe, por favor, princesa. Profe, mira el mío. No, el mío. Chévere. Chévere, señorita. Profe, mira el mío. No, el mío, mírelo. Profe, mira, por favor. Profe. Alexander. Profe. Profe. Profe, mira el mío. Alexander, mira ese. Chévere, chévere. Profe, el mío. Profe. Profe, mire el mío. Profe, mire el mío. Ey, Gerrel, ey. Señorita, chévere, 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 chévere. Profe, el mío. Lo voy a enfocar. Profe. Ay, le ponen los ángulos y todo. Profe, el mío. Profe, el mío. Profe, el mío. Míralo. Profe, el mío. También me gusta. Míralo, profe, mire. Profe, el mío. Evelyn, muestra. El mío. Sí, cámara. No, mira el mío. Profe, el mío. Ahí hay. Ocho, cuatro, cinco, seis. Ahí faltan tres. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Es ahí. Usted tiene que saber que lo bueno es porque... No, míralo, míralo. Nueve. Tres, ocho. Y ustedes. Profe, el mío. Vamos, vamos. Profe, mire. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Profe, encima han mejorado. A ver, vamos a mirar. Profe, vea el mío. Profe, mire. Profe, vea el mío. Profe, vea el mío. Profe, vea el mío. Profe, así más mejorado. Más mejorado. Muy bien, Vivian. Profe. ¿Viste a Vivian? Bien, chévere, chévere. Profe. Profe, mire, mire. ¿Cómo te parecen estos trabajos, señorita, compañerita Viviana? Super. Créeme, hermano, que hasta yo hice los míos. Vea que no le miento. Muy bien, profe. Me parece muy bien. ¿Cómo te muestran la profesora? Qué idea. Me parecen muy divertidos. Miren, miren. Ay, qué... Profe, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Profe, y los profesores también los hicieron. No, yo hice los míos. Profe, ya no hizo la tarea, hizo hasta plana y todo. Ahí uno se equivoca y se vuelve y se corrige y busca que le den. Profe, los hice de varias maneras. Por eso era que te decía que no solamente la forma de nosotros, la forma que nosotros le dábamos era la única manera de encontrarlo. Por ejemplo, mira el ocho. Vea, vea, vea. Una parte de arriba tiene cinco y abajo tiene tres. Y en el otro ladito, cada uno, cada cuadrito, tiene de a cuatro. ¿Sí ven? Profe, así como se ven los relojes. Muy bien. Eso, como un reloj de arena. Ya te iba a decir. Sebre, sebre, espectacular. Y seguida les voy a dejar una consulta. ¡Profe! ¿Quiénes tienen familiares barberos? Levanten la mano quiénes tienen familiares, hermanos, tíos, sobrinos. ¡Pero, si no me tienes! Barberos. Ven, ayúdeme, ayúdeme. Muy bien, Julián. Gracias, hermano. ¡Profe! ¿Quieren que se lo diga ya o se lo diga dentro de ocho días? ¡Profe, yo tengo... ¡Profe! ¡Ya! ¡Profe! Tengo amigos. ¡Dale! ¡Profe, ya! ¿Vamos a repetir una palabra, por favor? Barberos. ¿Cuál? Por palabra. No, profe, gracias. Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Ustedes, los que han ido alguna vez a barbería, han visto que en la entrada de las barberías hay una banderita en un cilindro. ¿De qué colores? Blanco, azul, azul, rojo, azul, rojo, azul y rojo. Les voy a dejar esta. Les voy a dejar esta duda. ¿De blanco, azul y rojo? Les voy a dejar esta duda. Rojo, blanco y azul. ¿Por qué en todas las barberías, y no le voy a decir solamente en Bello, ni en Medellín, ni en Antioquia, ni en Colombia, ni en Sudamérica, sino a nivel mundial? Y ustedes se lo tienen que preguntar a ese familiar barbero y la otra semana hablamos de ese tema. ¿Por qué a nivel mundial, todas las barberías tienen esa banderita de esos tres colores? Y es un tema súper chévere. Y yo la información la consulté. Y es súper espectacular. Pero usted le va a preguntar a su hermanito. Y le va a preguntar, oiga, venga, Bertulfo o Cayo Pompilio, como se llama su hermanito, o su tío, o su prima. Su primo, vení, porque ustedes siempre tienen esa banderita. ¿Qué significa esa banderita? ¿Por qué? Porque todas las barberías del mundo tienen esa banderita. No sé, y los que no tienen primos o familiares, que sean bandidos. Esperamos a que nos den la información la otra semana. Profe, ¿por qué es la información? A ver, ¿quién la tiene? Porque es como su eslogan. ¿Un eslogan cambia en todas partes? El rojo representa la sangre. Profe. Están con los vendades. Profe, hola. Las venas. Las vendas. ¿Y el azul campeoncito Salazar? Las velas. Las venas. Las venas. Las venas. Tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Y ya te contó la mamá. ¿La mamá está ahí acompañándote? ¿O en Salazar? Señor. No, profe. ¿De pronto ella nos puede dar la información? Sí, señor. Listo. Pero entonces que me la guarde para la otra semana. Dígale, mamá, pasteléme para la otra semana, porque es que esta clase está demasiado chévere. Bueno, profe. Gracias. Gracias, señor Salazar. Listo. Profe, yo sé. Me puedo salir. Es que tengo ahorita otra reunión. Y me cuenta toda la historia. Muchachos, vamos a marcar asistencia. Profe. Profe. Profe, yo ya marqué la asistencia. Profe, yo ya marqué la asistencia. Profe, yo ya marqué la asistencia. Yo me puedo salir. Profe, yo ya me puedo salir. También puedo salir. Y vamos a trabajar. Profe, sí, yo ya me puedo salir también. Profe, no puedo salir de la... ¿Qué me vas a decir, señor Salazar? No me puedo pasar, es que tengo otra reunión ahorita. Dale. Profe, ya me voy a salir con mi dueño. Sí. Gracias, profe. Pro, mire. Pro, ¿qué es lo que pasa? Profe, ¿cómo? No lo entendí. ¿Qué es lo que pasa? Profe. Áble, dígale, profe. ¿A cuál se la sabe? Usted no era el que me estaba dando la información, señora. Pero otro niño estaba respondiendo. No, de chao. ¿Usted no fue el que me dio la respuesta, señora Alexander? Sí. Ah, bueno, pero entonces me va a guardar la información para la otra semana. ¿Listo? Sí, campeón. ¿Qué información? Ah, y el de las, el de la bandera de las barberías. Bueno, señor. Listo, gracias, campeón. Chao. Bueno, vamos formando. A ver, nos vamos a salir de la clase. Chao, doctor. Por favor, materia que se lista en ese video. Chao. Chao. Naque matemáticas. Chao. Muchas gracias. Nos vemos la semana.